¿Qué tal? Un saludo muy especial para todos mis amigos de Max La Voz Deporte. Nos encontramos aquí en la sede Alex Gorayev, sede del Deportivo Cali, donde hoy se dio una conferencia de prensa del presidente, el doctor Luis Fernando Mena, donde para concluir, pues dijo que él le daba el respaldo al profesor Mayer Candelo y que su voto en este momento que se está haciendo el comité, pues sería entonces para respaldar el trabajo del profesor Mayer Candelo, pero también nos contó que sí se reunió con Jaime de la Pava para proponerle la dirección técnica del Deportivo Cali, digamos que una contradicción ahí en sus declaraciones y demás, pero pues ya Jaime de la Pava está descartado y vamos a ver si el profesor Mayer Candelo lo ratifica o no en su cargo, pero tendrá el apoyo del presidente Luis Fernando Mena, que también puso a disposición su cargo como presidente, ya que se siente muy agobiado por el tema de los insultos de los hinchas y además el incidente que pasó en el estadio del Deportivo Cali el partido pasado, pues lo dejó muy mal parado en cuanto a las respuestas que le dio a los mismos hinchas y puso a disposición su cargo, dijo que después del comité, pues habría comunicado de si siguió o no en la presidencia del Deportivo Cali. Y también pues el tema de Teófilo Gutiérrez dijo que era decisión de él si se quedaba en la institución, tiene contrato hasta diciembre del 2023, tiene que arreglar su relación con Mayer Candelo, ya que está totalmente rota y el equipo pues está sumergido en el fondo de la tabla. Seguiremos entonces aquí pendientes desde la sede Alex Gorayev a ver qué pasa en tema de noticias con Deportivo Cali. Si siguió o no Mayer Candelo, si siguió o no el presidente Luis Fernando Mena. En nombre de la Asociación Deportivo Cali, del comité ejecutivo, de nuestro presidente el doctor Luis Fernando Mena, queremos agradecerle su presencia, la disponibilidad que tuvieron y la paciencia para esperarnos y poder iniciar esta rueda de prensa. Los dejo con nuestro presidente el doctor Luis Fernando Mena. Muy buenas tardes a todos ustedes, les agradezco el asistir con tan poca, haberlo llamado con tan poco tiempo. Primero que nada, no voy a apolimizar ni quiero nada, pero hay dos reporteros que les quiero, no voy a dar nombres. Les quiero agradecer públicamente por algo que pasó hace la semana pasada, mañana va a ser ocho días. Tengo mi cara completamente limpia y estoy siempre con la cara al frente. No me escondo de nada ni me esconderé de nadie. Y ese es mi pensamiento. Fui invitado por las niñas de nuestra selección, las niñas, nuestras niñas del Deportivo Cali, de las cuales siete están en la selección, y me pidieron el favor, Presi, por favor, acompáñenos. ¿Cómo le digo yo a las niñas que no? Inocente o con la conciencia muy tranquila. Llegué, me parqueé donde me parqueaba antes, por el lado del cementerio de las funerarias, y me fui caminando tranquilamente. Yo no ando con escoltas, no ando con guardaespaldas, no ando armado. La arma que tengo es mi conciencia tranquila. Empecé a caminar y cuando voy llegando al estadio empiezo a encontrar una situación bien difícil. Muy complicada la situación. La gente empezó a mirarme, empezó a señalarme, o por bien o por mal. Me sentí muy vulnerado cuando llegué al estadio. Completamente vulnerado. A la niña que estaba dejando entrar, pidiendo la cédula, le agradezco también que me dijo, Uri, presidente, ¿usted está solo? Le dije, completamente. Me dijo, siga rápido. El que me recibió, también me dijo, Uri, si usted no puede estar solo. Me llevó al palco. Dije, no, yo estoy solo, no tengo nada que esconder. No le he quitado a nadie, ni le quitaré a nadie un peso. Y mucho menos al Deportivo Cali. Para ser tratado como me han tratado. A esas dos personas que me encontré abajo, después del partido, tú estabas allá, creo, que nos vimos en el estadio. Pero las otras dos personas pusieron a hablar conmigo y una me saludó muy amablemente. Me dijo, presidente, es un orgullo conocerlo, porque mi esposa trabaja en tal parte y ha hablado belleza suya de lo que usted lleva haciendo por estas personas por más de 14 años. Lo admiro y en nombre de muchos le doy las gracias. Le dije, hermano, no sé de qué me hablas, no hay que darme las gracias. Me dijo, no, hay mucho. Le dije, no, no es nada, lo hago de corazón. El otro se me acercó y nos pusimos a hablar. Me dijo, presi, usted anda solo. Le dije, sí, y estoy preocupado la salida. Tengo que esperar hasta que se vaya toda la gente. Esperamos mucho rato y la gente nada que salía. Me dijo, yo ando en moto, camine y lo acompaño. Un gesto que jamás podré olvidar. En medio de la situación tan delicada en que me encontraba alguien que posiblemente puede atacarlo a uno verbalmente, me dio la mano. Me acompañó, arriscó su vida porque la arriscó andando conmigo. Y es una realidad. Los enemigos que tenemos son muchos y a veces la pasión me lleva a hablar un poco más de lo que debo. Y lo siento por haberlo hecho, pero soy presidente del Deportivo Cali hoy en día y es una cosa que pasa muy rápido, pero hincha seré toda mi vida. A veces hablo como hincha y como hincha no me puedo callar, hay cosas que duelen y duelen en el alma. Anoche mi señora, amigos que estaban, todo el mundo preocupado cuando empezaron a votar, a tirarme cosas encima, hacer de todo. aguanté y aguanté bastante hasta que al final cuando trataron mal a mi señora se me salió y empecé a responder por un minuto y me entré. Voy a resaltar al equipo porque debo resaltar al equipo, así ustedes no crean en el equipo. ayer almorcé con ellos y me he reunido mucho con ellos y hablo mucho con ellos. Públicamente lo digo, les dije muchachos, les voy a dar un premio si ustedes ganan porque necesitamos empezar a romper esto, tenemos que empezar a ganar y ya, es ya, les voy a dar un premio con jugadores que le hemos quedado muy mal porque se les debe plata, mucha plata de muchos años porque alguien me reclamó premios del 2019 ¿qué puedo hacer? no los debo yo, los debe la institución a la que represento y debo responder a pesar de todos los reclamos y todo lo que me dijeron cuando les ofrecí el premio fueron muy claros conmigo pero si no necesitamos premio no la jugamos por usted por el técnico y por la institución que es nuestra obligación no conozco el primer equipo o el primer entrenador o el primer directivo de una empresa que la maneje para perder no, no creo que lo haya lo que pasa es que somos rápidos de boca para acusar llamarme ladrón la revisora fiscal he venido desde que acepté este reto al cual admito en ningún momento pensé que yo fuera llegar a ser el presidente o el vicepresidente o siquiera llegar a la junta me postulé convencido de que no llegaba completamente para sorpresa mía saqué la segunda mayor votación y para disgusto de muchos fue así estamos remando un barco que cuando se rema de un solo lado da vueltas y vueltas y vueltas le he pedido a todo el mundo que rememos juntos para enderezar el cauce la respuesta fue muy clara anoche no les importa el hincha el socio los caleños los vallecaucanos somos buenos como que somos muy buenos disfrutando la derrota del otro no yo siempre trato de unir y he tratado de unir a todo el mundo he tratado le he rogado en casi todas las entrevistas de que nos unamos he recibido cantidad de llamadas diciéndome Mayer se tiene que ir ya o verá he recibido llamadas de todo tipo ahorita he reunido con el banco del banco popular hay gente que me llama y me llama por computadores y la contesté me dice ahorita que salgas está muerto Lina mi respuesta fue todo el mundo se tiene que morir o no a a a mí no me asusta morirme con la frente en alto matenme pero no me maten con con calumnias que esas duelen estaba con la familia hombre llevo a la familia a ver un espectáculo desastroso no me he escondido en ningún momento de nadie he salido a las tribunas me he montado en las tribunas hablarle a los hinchas con el corazón y lo seguiré haciendo hasta el día que me muera porque si amo la institución no la amo con el bolsillo como muchos la amo con el corazón primer día del presidente aquí se reunió hice que por favor reunieran a todos los que trabajan y les dije vamos a trabajar juntos y vamos a hacerlo como lo hago en la oficina en mi oficina no hay empleados en mi oficina hay compañeros de trabajo que es lo que yo quiero que sea esto y fui a todas las sedes y al estadio hablar eso quise la unión de todos lados de todo el mundo no la encontré me he encontrado me han mandado copias de cantidad de mensajes me toman fotos hice los nombres de los que han mandado los mensajes en respuesta a mi apoyo que me vaya que eche a Mayer que todo anoche me pidieron que dejara la que renunciara si esa es la solución mi puesto está a la orden voy a dejar claro así le duela al que le duela pero lo voy a dejar muy claro he apoyado a Mayer Candelo porque creo que el Cali necesita retomar un rumbo y preparar nuestros muchachos desde ahora para lo que viene el año entrante ayer se jugó con un promedio de 24 años con nuestros canteranos con los que nos van a dejar plata más adelante porque el Deportivo Cali no cuenta con una hinchada ni una solidaridad para seguir adelante el Deportivo Cali cuenta con sus canteranos que ha sido la caja fuerte de la institución muchos de ustedes me han llamado doctor presidente tiene que salir Mayer ya no apoyaré a Mayer hasta donde tenga que apoyarlo ustedes son indolientes todos porque para criticarlo fácil pero devolvámonos los nueve meses que llevamos de crisis fútbol de crisis futbolística él entró en una crisis y ha tratado de mejorarla con una cantidad de obstáculos bien grandes creo en él sé que muchos no pero yo sí hablo con él mucho hablo con los jugadores bastante había tomado una decisión y la cambio hoy y doy mi respaldo a Mayer Candelo la merece es de la casa y está jugándosela por todos él está jugando por toda la institución siento mucho desilusionar a unos cuantos o a unos muchos pero es el técnico que en este momento puede devolverle al deportivo Cali la gloria en que estamos acostumbrados Mayer es grande está aprendiendo pero sabe mucho me lo han dicho los jugadores no hace mucho antes de venir acá recibí la llamada de un hombre sencillo un hombre honesto un hombre sensible un hombre de corazón que la hinchada ha pisoteado cada que le ha querido Angelo Rodríguez me llamó piense la decisión doc piénsela bien piénsela con calma ayer todo el plantel estaba conmigo estaba con toda la hinchada estaban con todos ustedes porque todos todos estamos desesperados por un triunfo cuando uno habla de darles un premio y ellos mismos lo rechazan eso a mi me dicen que quieren el equipo que quieren salir adelante hace pocos días hace pocas semanas saqué un comunicado del cual fue objeto de muchas burlas porque ahí me llegaban me llegaban las fotos de lo que decían bajé de la casona y bajé por las escaleras y me choqué exactamente donde los HP famosos conocidos como HP honorables y me pararon venga presidente que es que venga presidente que es que hablé claro con ellos muy muy claro hablo claro y eso disgusta a mucha gente y al final se pararon varios y me dieron venga presidente yo le doy la mano y no vote por usted lo apoyo lo que está haciendo tomaré decisión de lo que haga no con cabeza caliente pero hoy tomaré una decisión y para muchos puede que sea buena o para otros como para otros puede que sean malas a los señores de la prensa los he atendido a veces es imposible atenderlos a todos al tiempo pero he estado abierto para para muchos de ustedes contigo estuve no todos créame que atender el teléfono 24 horas al día no da se necesita más o menos 48 horas al día para poderlos atender a todos ustedes hoy hablo con tristeza hoy hablo con dolor por lo que pasó anoche había niños con un mensaje muy importante cualquier club vive de su juventud porque son los hinchas del mañana y todas ellas llevan una camiseta donde decía los niños reclaman exigimos fútbol en paz siempre he sido conciliador siempre he querido llevar las cosas por el mejor camino cuando jugamos contra Corinthians me fui y me metí allá a las barras bravas de ellos y hablé con ellos me sorprendió que esa foto de Brasil rodó por muchas partes en Brasil lo hice con boca y siempre les decía a todos la rivalidad en la cancha la amistad acá la decencia y el respeto acá curiosamente con el Melgar alguien grabó firmó y eso dio muchas vueltas una noche me llamaron de un número desconocido como el que me está llamando ahorita a insultarme y amenazarme a que le diera una entrevista de 10 minutos me dijo ¿por qué? me dice yo soy un reportero de Perú y en un video suyo se volvió viral primera vez que vemos y oímos a un directivo de un equipo acercarse a las barras a decirles que estén tranquilos que nada les va a pasar que bienvenidos y que disfruten en paz el fútbol es de masas y no de imbéciles el fútbol es para unir y no para destruir ustedes les ruego el favor apoyen al Deportivo Cali apoyen la decisión que se tomen o que la tomará si es el caso el próximo comité ejecutivo ayuden ayuden mucho al Cali no son muchos los que quieren ayudar hay muchos los que se quieren aprovechar y no soy yo cualquier pregunta colegas les voy a pedir el favor de que se ubiquen en orden allá en el micrófono que está habilitado para hacer los cuestionamientos las preguntas del doctor Mena muy amables inicia entonces Felipe Espinal de Zona Libre de Ucrania presidente buenas tardes como está presidente presidente lo de Mayer Candelo ha sido y usted lo ratificó hoy que después de haber tenido varias charlas varias llamadas ratifica Mayer como técnico del equipo pero le quiero preguntar en unanimidad toda la junta directiva está de acuerdo con esa posición presidente usted conversó también con ellos gracias fue claro cuando dije yo apoyo al profesor Mayer Candelo a las 5 y me voy a demorar tenemos comité ejecutivo y lo voy a poner presidente me gusta saludarlo John Hernández estamos en vivo hasta que largo de WinSports entonces lo de Mayer está en duda en estos momentos porque en estos momentos somos la rueda de prensa 429 a las 5 y comité ahí pueden tomar la decisión y Mayer dejaría de ser el técnico por lo que entendemos presidente se tomará la decisión y mi voto será que continúa la presidencia te vas a hablar del colegio no presidente precisamente le quería preguntar el orden de ese comité que es a las 5 cuáles son los temas que se van a tocar en ese comité teníamos varios temas y desafortunadamente los vamos a tener que cambiar en el momento Lina porque son muchos los temas que se van a cambiar se va a nombrar el vicepresidente el quinto miembro no se ha nombrado no se puede nombrar hoy así a la ligera me he tomado el tiempo para mirar qué es lo que más le conviene a la institución entonces buenas tardes presidente Harold Caizo de la banda deportiva de RCN le saluda el respaldo siempre ha estado y se lo pregunto porque se ha dicho que usted se reunió con Jaime de la Pava para que fuera técnico del Deportivo Cali permítame porque tengo otra inquietud y la continuidad de Teófilo Gutiérrez que para algunos es el que ha detonado toda esta situación que pasa en el Deportivo Cali permanece Teófilo en el equipo aquí yo no vine a hablar de que se va a sacar o se va o va a continuar o no va a continuar la decisión es respetable de si Teófilo Gutiérrez continúa o se va es su decisión no la nuestra ¿ya? ¿Usted no lo coge en el equipo? eh, sí sí, sí me reuní y me puse a pensar en muchas cosas y hacer muchas cuentas ¿alguien de ustedes me puede decir cuántos partidos jugó el Deportivo Cali bajo el mando de Rafael Dudamel? en este semestre en el semestre pasado no cuando quedamos campeones veinte veintisiete veintisiete veinte veintinueve veintinueve veintiocho partidos veintiocho veintiocho partidos ¿cuántos ganamos? dirijo un partido de Copa Sudamericana ¿cuántos ganamos? ahora vamos a hablar de que Mayer Candelo asumió el mismo equipo que tenía el profesor Dudamel ¿esperamos milagros? no, los milagros no existen en el fútbol ni en ninguna parte los cambios sí y los cambios se están haciendo y he visto un equipo y yo creo que todos ustedes han visto últimamente en los tres últimos partidos un equipo con mayor dedicación con más ganas que lo que veníamos viendo Angelo cinco goles las cosas no se están dando no voy a hablar de más sino que no se están dando ¿cuántas oportunidades de gol tuvimos ayer? ¿cuántos nos acercamos y no se pudo hacer nada? desde que se fue el vicepresidente Caicedo han habido varios detractores y no se han cambiado hemos ido mermando hemos gente aquí ha asumido dos roles dos puestos para ayudar se estaba se estaba conformando o se está conformando hablo en pasado o en presente porque no sé que pase ahora un gerente empezar a alinear todo lo que todos los vacíos que quedaron de los que se fueron para seguir adelante vamos a ver qué pasa pero si piensen en lo que digo los nueve partidos del profesor Candelo contra 28 partidos y miremos a ver realmente cuántos se ganaron ya tenemos ahora el problema de la empatitis se va a acabar se tiene que acabar buenas tardes doctor Mena castigo de corazón verde al aire y acudiendo al amor que usted le tiene al Deportivo Cali para intentar sacar este equipo de una situación vergonzosa tanto en lo deportivo en lo administrativo todo lo que ha asumido Deportivo Cali que pasó de ser dedo parado como ella ahora las merraíes de muchos ayer Mellercandelo en la rueda de prensa deja la sensación muchatudas ¿por qué no llama las cosas por su nombre doctor Mena ahora usted entra de pronto en algo de lo mismo decir ¿quiénes son los detractores del Deportivo Cali? porque lo más delicado es que la información sale de allá adentro de la misma junta directiva de los mismos asociados algunos que ni rajan ni prestan el hacha ayer Mellercandelo deja la duda de que de pronto en los medios de comunicación ante una pregunta que realiza nuestro relator caldor llano de corazón verde al aire han sido están siendo pagados para que hable más de Mellercandelo y él salga del equipo ¿por qué no llamar las cosas por su nombre y no dejar más en tela de juicio tanta situación que pasa en el Cali que cada día sale algo diferente? Muchas gracias simplemente yo no estoy hablando de tractores en el sentido que tú lo estás poniendo yo estoy hablando gente que se ha retirado que ha renunciado al trabajo de ahí yo no he hablado ni he mencionado nada más a eso me refiero yo se fueron dejaron el cargo renunciaron tienen todo su derecho se fue su jefe y decidieron irse doctor disculpen no hablo sobre eso que está bien eso es por economizar gasto hablo de la situación de que de pronto en la interna del mismo equipo hay gente que quiere más que el Cali le vaya mal a que le vaya bien y que no quede en el aire las palabras que dijo ayer Mayer en rueda de prensa donde cochenó a toda la prensa yo no puedo contestarte lo que haya dicho Mayer porque no sé que tenía en su cabeza yo te estoy contestando a lo que yo me refiero y a lo que sé lástima no puedo aclararte lo que no dije doctor Luis Fernando Mena un abrazo un saludo especial de Airabonía de Colmundo Deportes y el show de la bola presidente hoy está unido el comité ejecutivo del Deportivo Cali para que esa fuerza la interna precisamente permita que se encuentren soluciones rápidas a toda esa problemática y lo segundo la convicción al proceso de la cantera se mantiene pase lo que pase que tiene que cambiar en esa cantera del Deportivo Cali pensando en ese futuro cercano que ustedes buscan y pretenden el presidente el pase lo que pase no va a cambiar el Deportivo Cali no tiene dinero para traer figuras el Deportivo Cali tiene estrellas para lucir y con esa nos la tenemos que juzgar porque no tenemos el dinero para otras es la cantera la que va a tener que sacar la cara la que ha sacado de crisis a esta institución muchas veces y es la que va a tener que sacarla a la institución esta vez de esta crisis tan honda en que estamos la interna del comité ejecutivo yo creo que en el comité hasta donde yo sé es un comité que hay armonía que hay unión y que es falso de que esté un comité fragmentado no es real aquí tomamos decisiones en conjunto nos contamos nos decimos y hacemos las cosas en conjunto el comité está unido presidente buenas tardes el caso Morales para el supercombo del deporte al final de su intervención también manifestó que hoy tomaría una decisión también en lo personal eso quiere decir que usted después del comité todavía no está seguro si seguirá o no como presidente en la junta directiva si es correcto después del comité tomaré mi decisión no voy a tomar una decisión a la carrera a la ligera por salir a decirle a ustedes lo que muchos quieren oír lo haré arriba con los que he trabajado durante nueve meses ahí tomaré mi decisión si ustedes tienen la paciencia no yo le voy a se la voy a poner más clara no tienen que esperar no deben esperar el comunicado se hará inmediatamente con el señor pablo que muchas gracias pablo por los por acudir a mis llamadas antier lamentando la enfermedad de un presidente de un de un equipo como también la carta que se le mandó a la di mayor solicitándole el permiso para llevar a los niños ayer muchas gracias y esta noche te llamaré a dar un a dar un comunicado o de tranquilidad o de intranquilidad a lo que yo decida se lo diré a pablo directamente y él lo publicará lo dije lo dije ahora que estaba que llegó un momento en que perdí la calma hombre que te tiren vasos de hielo que te tiren cosas que te traten de ladrón que te digan todo lo que dijeron a cualquiera se le sale se le agota la paciencia desafortunadamente se me agotó a mí en ese momento caí en cuenta que se me agotó y me entré pido disculpas las pido a todo el mundo no debe pasar pero pasó presidente con las buenas tardes es importante también darle parte de tranquilidad a los hinchas y a los socios en el tema económico y hay una noticia que también ha estado ronando dice el tema de la DIAN ¿cómo está el deportivo Cali con respecto al tema de la DIAN y también el tema económico si ya entró el dinero de las ventas de Lucumí y de Molato gracias para todos ustedes el único dinero que ha entrado mientras que yo estoy de presidente fueron 350 mil dólares más o menos ninguna otra plata ha entrado esa es la única que ha entrado y esa plata se utilizó para pagar nóminas no sé si ustedes se acuerdan que una asociación que hay por ahí corrió a sacar un comunicado de que el Cali había perdido los derechos deportivos fue un martes porque el lunes fue festivo y ese mismo martes lo llamé y le dije creo que se aceleró un poquito a sacar el comunicado porque la plata no se consignó el lunes porque era festivo pero el martes a las 8 de la mañana se encontraba el dinero en sus cuentas presidente muchas gracias usted ha insistido claramente en cuál es su posición con Mayer Candelo y usted ha dicho que el comité ejecutivo está unido le hablo interpretando los datos si hay esa unión si no pasa nada internamente en el comité ¿por qué no está el resto del comité aquí apoyando a Mayer Candelo y qué puede pasar entonces en ese comité que no sepamos aquí muy buena pregunta y te la voy a contestar yo fui el que hice el llamado a esta rueda de prensa ellos me llamaron y me preguntaron dije no la rueda de prensa la llamé yo como presidente para aclararles todas las dudas y que no se vuelva esto de uno va para allá y vuelve no hay una sola una sola persona una sola respuesta buenas tardes para todos presidente Alex Gómez de los campeones de Nueva York de Estéreo ¿de qué va a depender su continuidad presidente ahora? ¿qué debe pasar para que usted siga o no siga? y usted nos decía si esa es la solución pues me voy pero pues si realmente usted considera que esa es la solución y lo otro presidente usted hace ilusión clara a personas que se han ido pues yo lo interpreto como personas que estaban con el expresidente Marco Caicedo ¿en qué sentido están ellos torpedeando o en algún momento impidiendo la labor que usted quiere realizar? gracias no yo no digo que están depredando nada ni impidiendo ninguna labor simplemente tanto el equipo como en enero quedó desarmado y no lo hemos podido no lo hemos podido armar porque no hay con qué eso pasa aquí está desarmado la función es las estamos asumiendo todos mientras que las reemplazamos pero entrar a reemplazar a alguien sin plata es difícil entrar a alguien para empezar a deberle más duro todavía a mí me duele me da pena me da vergüenza mirar a compañeros de trabajo de aquí de la institución que se ganan un millón un millón y pico un salario mínimo y digan no tengo ni para gasolina para la moto duele a mí me duele porque no hay nada más sagrado que el sueldo la gente trabaja por una necesidad no por hobby en la compañía que yo trabajo lo más importante el 15 y el 30 si el 15 cada domingo el sábado tienen consignado su quincena y si es puente el sábado tienen consignada la quincena no la pago un día después jamás y espero poder seguir haciéndolo entonces nos hemos demorado en en traer las personas que necesitamos para que nos ayuden aquí hay material humano muy bueno aquí se habla del equipo siempre el equipo es importante porque nos da los triunfos o nos da las derrotas aquí hay cantidad de gente que ustedes nunca tienen en cuenta y yo sí gente que trabaja detrás del equipo y que no se ven tengo un convenio con la universidad de San Buenaventura y he logrado dar cinco becas para que jugadores y exjugadores tengan acceso a la universidad a volverse entrenadores profesionales y lo que uno hace lo que uno practica se aprende cuando estaba repartiendo a quien se le van a dar las las becas me siento muy orgulloso de mi hijo por lo que me hizo caer en cuenta y salió a decirme papá estás equivocado digo por qué porque hay dos personas que trabajan muy duro y pocos se le reconocen pienso que debiera darle una beca de esas a uno de los futileros y así se hizo lo voy a hablar ahora con los compañeros voy a proponer varias cosas si son aceptadas bienvenido si no sé que es hora de irme presidente muy buenas tardes ¿qué estrategias se está buscando por parte de las directivas también suya para lograr solventar o lograr solucionar esa mala racha que tiene el club? uno de los problemas grandes que tiene el club en este momento es el dinero hay jugadores que se les deben más de 600 millones de pesos son cifras reales ¿cómo hago yo para que el jugador para exigirle a un jugador cuando yo no le cumplo? lo que ellos están haciendo lo están haciendo de corazón quisimos traer varios jugadores pero no alcanzamos no teníamos cómo entonces los que hay están muy comprometidos y les debo un aplauso a todos ellos y mi gratitud inmensa presidente buenas tardes José Alberto Ortiz de Caracol Radio tengo muchos interrogantes yo sé que no los puedo hacer porque mis colegas también los tienen pero el primero es esa reunión que usted tuvo con el profesor Jaime de la Pava era con la posibilidad de que él llegase al Deportivo Cali como técnico bueno ¿sabe por qué se lo pregunto? y bueno que lo diga que sí porque es que usted incluso en su discurso nos trata a nosotros de indolentes y de pronto también habla de gente que no le está haciendo bien al club ¿usted cree que con su actitud de ir a hablar con un técnico mientras haya otro técnico es leal? a veces uno hace cosas a la ligera ¿ya? y uno las paga ¿fue una ligereza suya hablar con de la Pava? discúlpame ¿fue una ligereza suya entonces hablar con de la Pava? sí perfecto usted habla que no se ha nombrado el quinto miembro del comité ¿cómo van a deliberar si hay número par y no impar que es lo que se acostumbra y dicen las normas debe haber para que no haya por ejemplo un empate en una votación? el técnico el miembro que necesitamos escoger ahora tiene que ser alguien muy financiero pero van a tomar decisiones cuatro y si hay dos que no están de acuerdo y los otros dos no están no va a haber acuerdos de acuerdo a los estatutos la palabra la última palabra la tiene el presidente ah ok perfecto y otra dentro de tantas muy loable lo que hacen y es evidente que en todas las organizaciones hay cosas que se hacen y que la gente no ve y que usted les esté comentando como esto de las becas y demás pero está exonerando a los jugadores de su responsabilidad porque es que usted dice ¿cómo hago yo para exigirle a los jugadores si no les hemos pagado? uno pregunta también ¿cómo hace uno con un mal empleado que no está cumpliendo con el objeto de su contrato? y el objeto de su contrato no solamente es jugar es alcanzar resultados entonces nos convertimos se convierte esto en un círculo vicioso que cualquiera de las dos partes puede tener razón entonces ¿cómo salir de esto? inmediatamente es hablar de los resultados si el equipo tuviera resultados positivos seguramente comillas comillas entiéndase eso bien se disimularían todos los otros problemas porque la gente estaría con la euforia de la victoria entonces lo más inmediato creo que es solucionar lo deportivo ¿cómo lo van a solucionar? eh yo no me atrevería a decir que los jugadores no están metiendo todo no no digo eso hace una semana estuve una entrevista con Pacho Vélez que muchos de ustedes la vieron eh aproveché que estaba Oscar Córdoba ahí y le pregunté a Oscar Córdoba una una le hice una pregunta muy rápida muy fácil para nosotros muy fácil de contestar influye el que maltraten a una a un jugador en la cancha a un equipo la mayoría dice no que va a ellos no les importa Oscar dame un minuto y le dije Oscar que tanto influye el maltrato en la cancha a un jugador y me dijo más del 70% el rendimiento se le cae a uno más de un 70% finalmente con el perdón para los colegas eh el hecho de renunciar y el hecho que usted piensa en renunciar al presidente con todo respeto lo digo no soluciona absolutamente nada porque si no ya se hubieran solucionado los problemas con la salida del señor Caicedo y del presidente anterior entonces yo creo que si usted está convencido de que puede salir de esta crisis lo mínimo que debería ser era mantener esa convicción en que los objetivos los puede conseguir y no dejar al azar o a la respuesta de otros dos o tres miembros de junta directiva si lo apoyan o no en decisiones que usted vaya a tomar muchas gracias y disculpe la molestia no te voy a contestar yo no estoy dejando el equipo por porque yo quiera dejarlo estoy dejando el equipo porque lo exigían muchos hinchas violentamente ayer no soy hombre de violencia soy hombre de diálogo soy hombre de paz hombre de tranquilidad tú lo acabas de decir el expresidente Caicedo estuvo aquí la situación seguía igual el expresidente Mejía estuvo aquí y seguía igual para ustedes todos la estrella que consiguió Marco vale mucho pero le doy mi palabra y pueden preguntárselo a él que tuve mucho que ver con esa estrella así no fuera miembro del comité y empujé bastante por esa estrella entonces no es un comité es una decisión que tengo que tomar yo tengo que tener en cuenta también mi familia que mi familia se vio muy afectada ayer tan afectada que el hijo mío me dijo papi no voy a no voy a ir no voy no voy a ir al estadio porque no voy a ver lo que te hacen no vale la pena que vayas que te pongas en eso tu estado de salud todo mi mujer me lloró anoche en el estadio de ver lo que pasaba algunos de los que gritaron maltrataron y todo lo que hicieron tenían derecho de hacer eso para ustedes he mostrado deshonestidad en estos nueve meses no 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 la hay créanme que no la hay lucho por la institución por amor a la institución no por el peso de la institución la gente está equivocada muy muy equivocada en tildarme de ladrón ayer y eso duele eso mina tíldeme de lo que sea llámeme lo que quiera pero no deshonesto tengo 64 años y los he trabajado toda la vida y lo que tengo lo he conseguido con el sudor de la frente y no quiero no quiero dejar esa parte mía ahí este trabajo no es de Luis Fernando Mena ni del presidente ni del comité este trabajo es de toda una institución este trabajo es de todo un asociado todo un hincha y todo un valle caucano porque el Cali es del valle y representa el valle nosotros hemos sido grandes en el deporte y muchos querrán vernos hoy en día por envidia o por lo que sea o por lo que quieran llamarlo abajo que triste ser el valle caucano que quiere eso yo soy el valle caucano que quiere que el Cali que Cali que el valle vuelva a retomar su rumbo de ser el segundo tener el segundo lugar en todo hoy hoy estamos como de sexto ya luchemos por eso la razón por la cual me quedé en Colombia cuando vine fue un aviso un simple aviso que vi ahí en Confandi saliendo para APA nunca lo voy a olvidar y me siento orgulloso de haber tomado esa decisión de quedarme por ese aviso un empleo más un delincuente menos natural system hoy por hoy genera casi 12 mil 500 empleos en Colombia y me siento orgulloso de eso me siento orgulloso de decir que la compañía para la cual trabajo le ha pagado la educación a mucho más de 5 mil niños en Colombia hacer patria es darle la mano al que no puede hacer patria no es pisotear al que está abajo lo que están haciendo mucha gente en este momento con el Cali hacer patria es darle la mano al que está abajo y eso es lo que yo estoy estoy aquí por eso porque quiero la institución porque quiero dar la mano no la quieren me la llevo donde la quieran presidente hasta cuando tiene contrato Teófilo perdón hasta cuando tiene contrato desafortunadamente no te puedo contestar porque no fue un contrato que yo firmé lo firmó el expresidente Caicedo pero ustedes no saben si llega hasta creo que es hasta el junio del 2023 o a diciembre y se lo pregunto porque si se quedan ambos Mayer y Teo cómo se va a manejar la relación aquí no hay niños aquí no es una escuela aquí no es un jardín aquí tenemos que aprender a jugar y respetarnos mutuamente y si la relación se dañó por culpa del uno por culpa del otro qué bueno pararse tener la valentía de darse la mano y decir sigamos adelante por la misma causa con la salida del señor Marco Caicedo ¿retira el patrocinio de Colombina? no, no se ha retirado el patrocinio de Colombina